¿Qué es la conferencia? Y un cierre de tarde, pues también muy cañero. Entonces, bueno, a ver cómo hago, porque tengo así varias ideas, pero bueno, mirad, vamos a intentar, vamos a intentar, las diapositivas son un mero apoyo, ¿vale? Os lo cuento yo. Mirad, quería arrancar intentando hacer una especie de gran rodeo, un poco por reconstruir el relato de este congreso. Mirad, en el año 61, Robert Dahl, que es un politólogo que a los que estudié ciencia política os sonará, uno de los mejores politólogos que ha habido, también era, la verdad es que era poco politólogo, empezó siendo muy politólogo y terminó siendo más teórico de la política. Bueno, pero me gusta porque su obra con la que se dio a conocer, que se llama Who Governs, muchos consideran que es la cuestión central del análisis político, ¿no? ¿Quién gobierna? Porque en las sociedades democráticas lo que descubrió Robert Dahl es que, ¿quién gobierna? Pues muchos, muchos, porque la capacidad de influir en la sociedad y en la política está abierta a muchos actores. El poder está distribuido, luego de ahí Robert Dahl inventó el término de la poliarquía, ¿no? Está distribuido entre distintos actores, pero la cuestión de quién gobierna, en el fondo, es la que, de alguna manera, viene planteándose desde el principio. ¿Quién manda? ¿Quién influye en la sociedad? ¿Quién lidera? Y esto es importante. Esto es lo que planteaba Ignacio Sánchez Cámara cuando quería comentar la cuestión de quién, en el fondo, ejerce un poder espiritual. No voy a repetir lo que le ha dicho, pero veis que, a la hora de entender, yo creo que es interesante plantearse una cuestión como la de este congreso, porque es, en el fondo, es entender, chicos, chicas, o sea, cómo es una sociedad. Y para entender una sociedad tenemos que entender quién y cómo ejerce un tipo de poder o influencia espiritual. En ese sentido, la sociedad, por así, ¿no? Decía Ignacio Sánchez Cámara, ¿no? Decía, claro, el poder espiritual al final es la cuestión de la autoridad, o sea, ¿quién tiene autoridad? Pero, claro, la autoridad en una sociedad es solamente uno de los elementos de una sociedad, no es el único. Una sociedad, en esto no quiero ser muy académico, porque según quién leas te lo explica de una manera u otra, pero una sociedad yo creo que tiene cuatro elementos constitutivos, ¿no? Uno es la autoridad, otro es la ley, otro es la división de tareas o de funciones, y el tercero o el cuarto sería el fin común que tiene una sociedad, o el bien común, en fin, que también es un término discutido y discutible, como dicen algunos, pero aquí indudablemente existe, porque hay cosas que para poder vivir juntos necesitamos. Ahora diré cuáles son. Entonces, la autoridad, guste o no guste, es necesaria. Esto es una realidad. Según uno el tipo de ideas que tenga sobre la política, la sociedad y el orden, uno puede desearla más o menos, pero la autoridad la necesitamos. La necesitamos para varias cosas. Fundamentalmente la necesitamos para organizar los medios con los que conseguir los fines comunes, que son muy esenciales y muy mínimos. Paz, seguridad, bienestar e integración. De alguna manera, el bien común en política yo creo que se puede reducir o simplificar en esos cuatro que son comunes. Necesitamos paz para poder planificar la vida que queremos, necesitamos seguridad, poder, lo mismo, tener más o menos algunos mínimos cubiertos, necesitamos un cierto bienestar, porque efectivamente, como decía, si no tienes un poco de la tripa llena, pues tampoco puedes hacer mucho. Y luego integración, o sea, poderme fiar del que tengo de al lado y tal. Eso es dificilísimo de conseguir. No se consigue a golpe de mandato, ni a golpe de ley, ni a golpe de tal. Ni siquiera se logra en una generación, o sea, se logra, en fin, con el paso de, no sé si siglos, pero por lo menos un par de generaciones sí. Pero sobre todo, una autoridad es necesaria para que haya sociedad. El tema es entender qué es la autoridad. Nosotros aquí no lo vamos a explicar, pero ya se ha referido a ello, ¿no? De alguna manera, Armando esta mañana lo refería, también Oscar Elía lo ha contado, en el debate con Nacho, Ricardo y Alonso esta cuestión aparece también. O sea, que de alguna manera la cuestión de la autoritas es una cuestión que, no la vamos a resolver ahora, pero simplemente es una cuestión que de verdad que merece la pena profundizar y plantearse. Ortega y Gasset, cuando saca esta cuestión, claro, Ortega y Gasset lo dice muy claro, ¿no? O sea, en el fondo, ¿quién ejerce autoridad? Pues ejerce autoridad quien puede influir sobre los demás. Ortega y Gasset en Revolución de las Masas lo dice, ¿no? O sea, toda sociedad, que también es una cuestión que ha aparecido en la mesa redonda de la mañana, era la cuestión, ¿no? Toda sociedad o es aristocrática o no es. O sea, que una sociedad es sociedad en la medida en que es aristocrática, o sea, que tiene un grupo de gente que está dispuesta a servir, mejor o peor, pero que quiera hacerlo. Y luego, claro, aquí viene el punto, ¿no? Ortega, claro, en su día estaba asistiendo al auge de los totalitarismos, del colectivismo y tal. Claro, no es nuestra situación. Yo creo que en ese sentido Armando Cerolo fue muy bueno cuando decía, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué hace un aristócrata hoy? Pues la palabra aristócrata se nos ha desvirtuado. ¿Pero qué hace un aristócrata hoy? Yo creo que Armando ahí ha dado una clave muy interesante, muy a investigar, que es el tema del aristócrata cognitivo, ¿no? O sea, gente que sabe lo mismo que el resto, pero sabe un poquito más. Y no necesariamente cosas académicas, ¿no? O sea, él, en fin, también Fernando Villanueva hacía referencia a eso, ¿no? O sea, el mérito esencial también tiene que ver, y luego Fernando Rafa Rubio lo traducía como mérito vital, ¿no? Pero de alguna manera el aristócrata cognitivo del que nos hablaban a la mañana es eso, ¿no? Esa es la persona que no solamente sabe lo que dice el título, sino que sabe más cosas. Decía Armando Cerolo al final, ¿no? Pues es el que está bien educado. Atiende, sabe escuchar a los demás, no sé, tiene un poco más de cultura, en fin. Me ha gustado mucho una idea, también Rafael Alvira, que es el fundador del Instituto Empresa y Humanismo en la Universidad de Navarra, decía muy bien, ¿no? Dice que un aristócrata sirve para que los demás puedan desplegar su vida, ¿no? Que es un poco la idea de liderazgo que nosotros tenemos en la escuela, ¿no? Es aquella persona que se desvive sirviendo a los demás y que es capaz, con su esfuerzo o con su iniciativa, de lograr que los demás lleven a cabo sus proyectos personales, ¿no? Por eso decía Rafa Alvira en ese texto que es tan bueno, decía que un mediador, un integrador o un aristócrata es aquel que son los mediadores básicos de todo funcionamiento y de toda cohesión social. Ahora bien, hemos cambiado. Estamos en un cambio de época. O sea, los mediadores que hacían posible la sociedad ya no son los mismos. Se puede argumentar si han cambiado las formas pero no el fondo, ¿no? Decía Rafa Alvira que en el antiguo régimen los grandes mediadores eran la iglesia, el clero, los terratenientes y los secretarios de gobierno. De alguna manera todos ejercían una función de mediación, cada uno para una cosa distinta. O sea, el clero es la educación moral, los aristócratas terratenientes tenían poco poder pero tenían muchas propiedades y luego los secretarios de gobierno, los consejeros y tal pues tienen mucho poder porque en el fondo son los que al final terminan influyendo en el que gobierna. Esto más o menos funcionó al final del antiguo régimen pero con el cambio de régimen cuando empieza en Europa la profusión, sobre todo en el siglo XX, ¿no? de regímenes democráticos, esto cambia. Pues seguimos necesitando mediadores, gente que de alguna manera integre, cohesione, pero ya no son los mismos. Y de alguna manera este es el debate. Este en el fondo me ha gustado mucho como habéis reaccionado en la última mesa redonda porque este es el debate, o sea, ¿quién tiene que mediar? ¿Cómo hacerlo? El tío de Catuín también es un mediador, también es un mediador. Lo que pasa es que su mediación es indirecta. El problema de los empresarios de hoy es que tienen una función política pero nadie se la reconoce. Entonces, bueno, esta es un poco la tesitura, ¿no? O sea, hoy el aristócrata de hoy, aristócrata cognitivo, aristócrata esencial, llamémosle como lo queramos, seguimos necesitando gente que sirva a la sociedad, desde su trabajo, desde la educación de su familia, desde las escuelas. Lo que nos falta hoy, y esto es una cosa que no la vamos a resolver tampoco, pero sí me gustaría que por lo menos os fuerais con este take away, ¿no? Lo que nos falta hoy es reconocimiento público de toda esta gente, en la empresa, en la escuela, en la universidad también, un poquito en la política. Nos falta reconocimiento público de todos aquellos que median y que por tanto sirven. Porque hoy parece, efectivamente, y en esto hay que dar la razón, por más libertario que suene, pero hay que dar la razón que, claro, la crítica libertaria al poder político es interesante en un punto. Y es que, efectivamente, hoy, ¿a quién se le reconoce el servicio público? Al político. Al político y al funcionario que sirve al Estado. Y qué pasa con todo el resto, ¿no? Es una cuestión, yo creo, para meditar. En ese sentido, me ha gustado mucho cómo se ha insistido mucho en la cuestión de la autoridad de la universidad. Que la autoridad de la universidad, efectivamente, no está en montar algaradas, ni revoluciones, ni manifestaciones. Es una autoridad que es muy modesta. Una autoridad que yo creo que pasa por lograr algunas tareas. Una de ellas, nos la recordó Sánchez Cámara a la mañana, cuando decía, recordaba el libro de Scheller, Modelos y Líderes. Claro, una tarea es proponer y alimentar los modelos de los que hablaba Scheller, ¿no? El santo, el genio, el tipo que sabe disfrutar bien del ocio. O sea, son modelos. Y es interesante que en la universidad se reflexione sobre estos modelos, se propongan estos modelos, que no te garantizan la misma relación causa-efecto. No es porque tú propongas modelos, vas a lograr líderes. Pero, de alguna manera, si conseguimos mediante el cine, la literatura, la investigación científica, si conseguimos que estos modelos sean atractivos y alimentamos estos modelos, pues quizá la esperanza, ahora hablaré un minutito de eso, la utopía, será que a lo mejor algo de esto se pueda lograr. Y luego, la otra tarea en esto ha sido la nota coincidente, creo yo, en todo el Congreso, y por eso me ha gustado mucho. Yo no se lo pedí a todos los ponentes, pero me ha gustado que lo han subrayado todos. Es que, claro, hay una tarea que sí que la universidad creo que se gana su autoridad y su prestigio, que es si cuida un legado. Un legado que es histórico, que es científico, que es ético, que es cultural. Y esto lo dijo muy bien Armando Ceruelo a la mañana. Si nos enseña a nosotros, como estudiantes, a amar la circunstancia en la que vivimos, el propio entorno. Ahora bien, ¿cómo y de dónde surge ese entorno? Esta es una cuestión importante. Si hay una tarea mínima que la política tiene que hacer, y no puede dejar de hacer, esto es Jerónimo Molina, que es un profesor de la Universidad de Murcia, insiste mucho en este tema. O sea, la política tiene un aspecto trágico. Y es que, de alguna manera, todos los políticos decepcionan. Incluso a Churchill. Porque Churchill fue muy bueno. Llegó a la política que le reconocemos, porque ya era político de antes. Llegó tarde. Pero luego, claro, nos acordamos de la secuela. Churchill fue muy exitoso en la Segunda Guerra Mundial, pero luego perdió. Y luego volvió, y volvió a perder. O sea, todos los políticos decepcionan. Todos. Gregorio Luri, en un artículo muy bonito que se llama La política como sinóptica, lo dice. Y Daniel Inerarity, otro de los grandes pensadores de nuestro país, lo dice. El aprendizaje de la política es aprender a convivir con la decepción. Ningún político va a realizar todo lo que queramos. Ni para los taxistas, ni para los estudiantes, ni para los profesores. Ninguno. Y eso daría mucho para hablar. En esto, Alonso sabe mucho de estas cuestiones de teología y de teología política también. O sea, daría un poco para hablar de la contingencia, de la finitud humana. Pero no vamos a meternos en ese fregado. Vamos a intentar traerlo a cosas que podamos hablar sin meternos en mucho lío. Pero, de alguna manera, la actividad política termina siempre ordenando. Mejor o peor. Es la encargada de hacer esa especie de gran orden general de la sociedad. Fundamentalmente a través del derecho. Fundamentalmente. Por eso, me gustaría traer aquí una acolación de una cosa que decía Óscar a la mañana. ¿Recordáis que hablaba del orden y el caos? Cómo la política ordena, pero no puede ordenarlo todo. Y a la vez, pues el caos tampoco es una situación en la que ninguno querría vivir. Julian Freund, esto que fue un gran teórico de la política, también un realista político, decía esto. Ningún orden político es inmutable. Ningún orden político es del todo político. En esto, Óscar, una de las intuiciones yo creo más bonitas que hemos escuchado esta mañana es que el sentido de la política está fuera de la política. O sea, la rivalidad, el conflicto, la tensión, que también decía Freund. O sea, todo eso es esencial a lo político. Es verdad. Es verdad. Pero el fin de la política no es alimentar el conflicto. El fin de la política es la amistad. Es encontrar cosas en común. Que no podríamos encontrar esas cosas en común. El bien, la verdad, la justicia, la amistad, los bienes humanos. Que hablaba John Finnis, el gran teórico del derecho natural. Los bienes humanos no podemos nunca disfrutar y participar en ellos si no vivimos en un cierto marco general. Un orden muy general que es el que tiene que hacer el político. Y no le queda otra. Y es trágico. Porque no se lo van a reconocer la mayoría de las veces. A Kennedy lo mataron. A Churchill acabó siendo un alcohólico el que no quería ni su mujer. En fin. O sea, la vida del político es trágica. Pero es necesaria. Es necesaria. No quiero meter más de esto. Pero de alguna manera volvamos a nuestra cuestión. Volvamos a nuestra cuestión. Porque es verdad que el orden de la sociedad, el orden más o menos que hay en una sociedad, incluye instituciones políticas, incluye mucho más que instituciones políticas. Julian Freund lo decía. Incluye la propiedad, los intercambios económicos, la enseñanza, el arte, la cultura. La universidad también forma parte del orden político. Y claro, ¿quién puede pensar? Decía Freund que un orden político no es inmutable. O sea, puede cambiar. Porque depende de un estado de opinión. De hecho, en ese opúsculo genial que publicaron en la colección que dirige Alonso, lo dice muy bien. O sea, cualquier régimen político es la opinión dominante institucionalizada. ¿Quién puede pensar con rigor, con libertad, con crítica, esa opinión dominante? ¿Quién puede criticarla? Si no lo hace la universidad, nadie lo va a hacer. Jacques Derrida, en el año 98, y ya voy terminando, pronunció una conferencia en Stanford, si no recuerdo mal, que luego se publicó en un libro que se llama La universidad sin condición. Bueno, ¿qué decía Jacques Derrida? Decía una cosa con todas las prevenciones con las que hay que leer a Derrida, que los que estáis en el módulo 7 de la ELU, ya sabéis que termina, o lo habéis hecho, termina hablando de Derrida. Y es un poco difícil, un poco enigmático cuando habla, pero la verdad es que la intuición que tiene en esa conferencia está muy bien. Porque dice Derrida una cosa que nos conviene pensar. Dice, la universidad debería ser sin condición. O sea, debería ser un lugar donde nada, nada está a resguardo de ser cuestionado. Alonso se refirió también a esta cuestión en el debate, ¿no? O sea, cualquier cuestión que nos interese en la universidad, aunque nos parezca aberrante, y a mí hay cosas que, lo confieso, a mí me costaría discutirlas. Me costaría mucho. Hace poco he estado leyendo un debate que está habiendo en Estados Unidos ahora muy fuerte sobre el tema del infanticidio. Y a mí me costaría muchísimo discutirlo, pero es un tema que se ha discutido en las universidades. No nos gusta a algunos, a muchos quizá, el resultado de ese debate, pero es el lugar donde nada debería estar a resguardo de ser cuestionado. Por lo tanto, la universidad debería tener una capacidad incondicional de cuestionamiento. Ahora, ¿esto pasa? Esta es la cuestión, creo. Si tuviéramos que llevarnos una cuestión o tuviéramos que aplicar de alguna manera este congreso, cuando luego volváis a vuestras aulas, a vuestras clases, tal, deberíais plantearnos esta cuestión. O sea, ¿pasa esto? ¿De verdad la universidad es un espacio de cuestionamiento incondicionado de todo? Muchos pensamos que no. Ahora bien, es que la universidad sin condiciones es una utopía. La palabra utopía, no me voy a meter en cuestiones filológicas, la palabra utopía señala el utopos, el lugar que no está. O sea, y efectivamente, esa universidad donde todo se cuestiona, donde no hay limitación de horarios, ni de nada, esa universidad no existe. Pero puede existir, como decían también en el debate, en los pasillos, puede existir en lo que no está arreglado, puede existir esa universidad. Todo depende de, está en nuestra mano que eso pase. También es verdad, también hay que ser realistas. Esto no pasa porque, de hecho, la universidad está sometida a muchas condiciones. La universidad nuestra, la de hoy, la de España, en el siglo XXI. Sin ir, por ser muy esquemático, por ejemplo, ¿no? A la universidad se le condiciona para que sea un agente de formación para el mercado laboral. La universidad valida lo que la gente sabe y debe saber. Ya es una condición. La universidad también se adhiere al plan estratégico de investigación en un país y es reconocida, curiosamente, a las universidades en el mundo. Tu tarjeta de presentación ante otros no es si eres bueno con tus alumnos, sino cuántas patentes tienes y cuántos artículos en revistas de impacto publicas. Que eduques mejor o peor en el ámbito internacional es lo de menos. Es otra condición a la que le ponemos a la universidad. Otra condición, por ejemplo, es que la obligamos a cumplir con el derecho a la educación, que es un tema que ha salido también aquí. Debería limitarse, es masiva la universidad y tal. Bueno, en el momento que pones que hay un derecho a la educación, alguien tiene que cumplirlo. Entonces, ¿qué os digo con esto? Que hay muchas condiciones. La universidad no puede serlo de otra manera porque vive en el tiempo y está hecha por humanos y por humanos y para humanos. Entonces no puede evitar vivir bajo condición. Pero tenemos que aprender a vivir con esta contingencia y esta condición buscando esos espacios que si no los hay los tendremos que generar y si no los podemos generar tendremos que hacerlo fuera de la universidad. Pero tenemos que buscar ese espacio, esa pregunta, esa búsqueda que nos constituye a todos. En resumidas cuentas, dos ideas, dos takeaways para ya cerrar y clausurar este congreso. Que de verdad que os agradezco que hayáis estado, que os haya intervelado. Dos cuestiones. El poder legítimo ordena a la universidad. La intenta colocar en un sitio dentro de esa estructura social. Pero a la vez la universidad también ejerce un tipo de poder. Es, lo quiera o no, es un actor político en la medida en que mal que mal intenta contribuir a su manera y a su moda al bien común. Ejerce un poder no basado en el uso de la fuerza sino en el uso de la razón. Y en el fondo reconocemos que una universidad tiene autoridad en el fondo cuando nos damos cuenta que está ahondando en la verdad, que está cuestionando, que no se cansa de investigar y de proponer y tal. Pero también puede ejercer una influencia indirecta sobre el poder político. Podría, de hecho, formando a la gente. O como han dicho muy bien, esa idea se ha repetido en todas las conferencias. No cejar en el empeño en la búsqueda de la verdad. Dar buenos principios, cultura, tal. Esa es una influencia indirecta en la política. De alguna manera Rafa Rubio también lo ha dicho. Contribuye de alguna manera el que se discutan las ideas, contribuye a que luego en la política entren ideas. Que nos gustan más o menos, pero por lo menos hay algo. Entonces, ya sabemos, también lo recordaba Oscar Herria a la mañana, no queremos tener profesores en las aulas que hagan mítines políticos. Perfecto. Max Weber, el científico y el político. Debe dejar la política en la puerta. Pero ¿y como institución? Esta es la última cuestión y es la última pregunta. Yo no tengo una respuesta. No la tengo del todo perfilada al menos. Pero ¿y como institución? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la influencia política? Ya hemos visto que es una influencia espiritual. Pensar las cuestiones de nuestro tiempo. Procurar una influencia espiritual en los hombres de nuestro tiempo. Pero ¿y como institución? ¿Debería pronunciarse sobre ciertas cosas? Me da igual que sea un proceso independentista, una ley, un tal. ¿Qué debería hacer? Dejo ahí la pregunta en el aire porque quien va a tener que contestarla no vamos a ser nosotros. Vais a tener que ser vosotros. Y bueno, esperemos, esperemos que de alguna manera la formación, el tiempo que invertís en el aula y en los pasillos y en las cafeterías y en vuestros libros y en vuestros apuntes de internet y tal, esperemos que de alguna manera esa es la esperanza, es la utopía, que de alguna manera esto sirva para mejorar el mundo y ordenar mejor el mundo en que vivimos. Muchísimas gracias chicos. Gracias.